Música Bueno, agradecemos a la gente que está a esta hora de la mañana y que por supuesto nos sigue. Yo voy a conversar con la periodista Nuria Piera. A Nuria Piera, y por favor pidan a nuestro editor, ¿lo tenemos? Tenemos las imágenes, vamos a ponerla, de una campaña que han desarrollado en las redes sociales contra Nuria Piera, llamándole mentirosa, lo pueden poner. Ahí lo tienen, vamos a verle. Música 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 Si vamos viendo, es un conjunto, y la pueden poner ahora sin sonido, es un conjunto de cuentas que convirtieron a Nuria Piera en el día de ayer en tendencia como Nuria Mentirosa. Música Tenemos, vamos a conversar con Nuria Piera. Yo he quedado con ella porque sé que ella fue la que elaboró este video y tiene unas fotografías, no sé si tienen el segundo, que es esa, Nuria Piera, que son unas fotografías de esas cuentas, para que ustedes las vean. Nuria dice en su cuenta, en su cuenta de Instagram, que estas cuentas tienen algunos elementos en común. Básicamente, y le voy a leer lo que ella dice de manera textual, en la cuenta que la puso al terminar la jornada del día de ayer, en su cuenta de Instagram, que ya tiene más de 7,215, no, tiene más de 1,300 comentarios. Nuria dice, campaña contra mi persona. ¿Qué tienen en común todas estas cuentas creadas en el 2016? Un mínimo de seguidores, solo siguen cuentas del Estado y solo publican contenido del gobierno del PLD. ¿Ellos están haciendo esto? Se pregunta Nuria Piera. Cerrando cuentas como Somos Pueblo y persiguiendo periodistas como Marino Zapete, Altagracia Salazar y Uchi Lora. ¿Hasta dónde es que van a llegar los inteligentes, entre comillas, pone Nuria, del gobierno? Se pregunta si son del gobierno. Miren ahí, ahí están las cuentas. Estamos teniendo dificultades para la comunicación telefónica con Nuria. Vamos a intentarlo más adelante. Pero yo le tengo que avisar que le estamos llamando nosotros de aquí. Pero sí quiero que ustedes vean las imágenes de esa cuenta y decirles, si les puedo adelantar, que algunas de estas cuentas están usando nombres verdaderos. Es decir, por ejemplo, usted se llama Juan Rodríguez Contreras y de repente aparece una cuenta que se llama exactamente Juan Rodríguez Contreras con su fotografía diciendo todo tipo de barbaridades contra gente. Entonces, después que Nuria publicó estas imágenes, por ejemplo, esa joven, Paola Carras Colora, existe, pero no es ella la usuaria de esa cuenta. Hay cuentas de esas que a raíz de la denuncia que ha hecho Nuria han sido cerradas. Es lo que tengo entendido. En varios casos pasa que estas cuentas en realidad están usurpando identidades. Yo voy a hacer una pausa para conectarme con Nuria y voy a regresar de una vez con ustedes. Es bueno que la escuchen. Hablé con ella porque ella ha indagado un poco más sobre esta situación. Aunque tengo, permítanme decirles, quizás podríamos, tengo otros temas respecto a eso. Hay un cabo que se integró a las protestas, ustedes recuerdan, se llama Mal Administrado, búsquelo. Ustedes lo recuerdan, Mal Administrado. Este es un país rico, pero mal administrado. Él estaba en la Plaza de la Bandera y se integra a la jornada con los jóvenes de protestas, y posteriormente apareció una cuenta, no una cuenta, muchas cuentas, con una copia de lo que parecía ser un chat de WhatsApp, donde supuestamente él recibía instrucciones de alguien que le decía que le iba a pagar un dinero y que le prometía que buscarían a Cabada, que buscarían a Valerio y demás. Tengo la imagen de ese desmentido, lo que dice el periodista que fue el que tuvo el primer acercamiento con este cabo y que facilitó que él tuviese una asistencia jurídica. Y dice, todo es mentira. Ahí tienen ustedes, sueldo cebolla. ¿Se recuerdan de sueldo cebolla? Dauri dice que todo eso es mentira, que a él lo buscó, esto se dice, completamente falso. Que él se acercó hasta él, le manifestó que estaba asustado, preocupado, y que entonces de ahí lo llevó a la televisión y en la televisora decidieron pedirle al abogado Miguel Valerio para que lo asistiera. Finalmente este cabo fue liberado. Hay incluso una plataforma de ayuda social en Instagram que sobre todo opera entre los jóvenes que construyen casas y demás que ahora están haciendo una colecta para favorecer a este joven. Y ahí hubo también una manipulación. Estos son días en los que aparecen muchas cuentas de ese tipo, falsas y demás. Lo que yo no entiendo, yo sí puedo entender que hay gente que haga estas cosas, pero no le veo la productividad porque eso tiene un tufo, eso es como si usted se pone, se da un baño en Alcanfor y comienza a caminar procurando pasar desapercibido. Si usted se va a una plaza con su Alcanfor encima, usted ha montado un carro que tenga un Alcanfor bien fuerte, dentro, que no hay forma, usted le dice, abro la ventana, que tengo gripe, dice el chofer. Entonces, es así, esos días de lejos, eso se le ve, tienen un aura y yo no sé cuál es la productividad de eso. Bueno, convertir en tendencia para una opinión que no influye, por ejemplo, en el caso de Nuria Piera, en el caso de ese caballi tiene que salir alguien a decir qué es lo que pasa, porque hay gente que se confunde. Y lo mandaban originalmente por vía de WhatsApp. Hago el cambio, me comunico con Nuria, además tengo algo de Marino Zapete, que es otra cosa, otro amarre que están tratando, no sé, no lo entiendo tampoco, con respecto a los jueces que fallaron para que, aceptando la recusación de la barra de abogados de Marino Zapete contra el juez que había iniciado el proceso, y esos jueces determinaron básicamente que no había una condición de imparcialidad en ese magistrado, y que se habían vulnerado algunos aspectos procesales que podrían poner en riesgo o que ponían en riesgo, lo aseguraban, su derecho de defensa, que violaba derechos fundamentales. Pero después que eso pasó, esos jueces también estaban en ciertos problemas, entonces quiero hablar de eso cuando regrese de la pausa. ¡Gracias!